buenos días buenas tardes buenas noches como están todos bueno tenemos otro cierre semana así como de costumbre todos los todos los viernes la semana bastante positiva no por ser positiva no fue poco volátil bastante como es la norma como fue todo 2022 volatilidad pleno días súper negativos como tuvimos esto fue el miércoles dejando velas martillo que si miramos los movimientos porcentuales son bastante considerables sí pero bueno fuera eso la verdad que bastante bien bastante bien la semana algunos índices mejor que el otro en esta semana se destacó muchísimo más el nasdaq que fue una de las posibilidades que el dao y el ras el que venían siendo los índices por ahí un poquito no comparativamente a los otros dos más fuertes ahora el digamos el protagonismo se lo robó el nada no el estado de la pulsa la verdad que no no porcentualmente sino desde el punto de vista de la estructura del mercado bastante más apagado bastante más neutral por así decirlo y bueno vamos a verlo bien en un ejemplo práctico vamos a los gráficos arrancamos como de costumbre donde están en el pulsa y muy buen movimiento la verdad muy bien soportando la zona de 3900 vamos a ver lo que nos depara la semana que viene acuérdense que el miércoles tenemos la decisión de tipo tasas con la gerón paul y esos días suelen ser muy pero muy volátiles así que yo creo que no en el momento pero bueno una vez que se disipa un poco más lo que es la volatilidad jueves y viernes van a ser dos días bastante bastante claves si para qué nos depara de acá la próxima reunión que si no me equivoco es casi finales de marzo no sé si principios de abril vamos a arrancamos con el semanal viendo el semanal la verdad que me gusta bastante si habiendo soportado esta zona yo diría que esta zona ya podríamos considerarlo un mínimo creciente si después de una seguilla prácticamente desde marzo dos mil veintidós es decir ya casi un año de mínimos y máximos de crecientes tenemos ya para mí les decía para mí en esta vela ya estaba medio definido el mínimo creciente pero ahora yo creo que está más definido todavía y este testeo con el posterior seguimiento del precio para arriba lo cimienta como un poquito más importante no el creería viendo el estocástico no dando compras muy buen seguimiento del rci y la volatilidad queriendo expandir al alza creería así siempre y cuando vamos así los eteris paribus se mantenga todo constante y la fe no ocasione un reversa de mercado y bueno me olvidé también un evento bastante importante que es al día siguiente que es el reporte de ganancias de apple eso semana cargadísima no esas dos cosas nos van a determinar yo creo por lo menos el mes de febrero pero bueno yo relativamente le haría más importancia lo que es el tema de la fe creía viendo viendo todos los indicadores viendo los osciladores viendo la acción de precios que lo más probable es que no en el mediano plazo tengamos si una alza a la zona de 4 300 yo sigo viendo el pivot más importante 4 300 450 es de corto plazo sí pero 4 300 es como el pivot mío de largo plazo decir apá está pasando algo probablemente se ponga mucho más interesante el mercado arriba de ese nivel no en el diario la verdad que estamos bastante sobre extendidos si volatilidad a niveles muy bajos seguimos en niveles muy bajos pero la verdad es que los osciladores empiezan a estar sobrecargados creería que puede llegar a quedar un intento más a 450 antes de de pegar una mini corrección hacia esta zona más o menos los 4050 con los 1060 creería que sí pero creo que antes del testeo vamos a tener esto la verdad que estoy más convencido que vamos a tener un testeo esta zona para después salir pero bueno fuera de eso la verdad que sigue bien después lo que es niveles de riesgo eso sí igual 3 900 3 780 esas son las dos zonas que estoy viendo para poner bajista mientras tanto la verdad que creo que el el momento no el envión sigue del lado del alfa pasamos al nada el nada exista mucho mejor comparativamente porque si miramos estamos arriba del último máximo descendente y la verdad que muy bien muy bien obviamente la zona de ser para mí son los 2700 pero bueno el diario se robó bastante el límite pero muy bien arriba de envase cierre de estos máximos también volatilidad buscando expandir creería que si hay algún tipo de corrección se tiene disparidos de vuelta lo más problema es que se acorta y sea y siga empujando para arriba en el asdaq las zonas que vigilaría son 11 600 si clave y abajo 11 600 si creo que por lo menos a los 11.000 10 900 va a volver y abajo de ahí probablemente los 10 300 10 400 entonces los 11 600 puntos son bastante claves lo que me llamó la atención es justo está viendo bueno esta vez la sierra el martes pero me gustaría un cierre arriba de 12.170 si tenemos un buen cierre ahí que el día que va a intentar más bastante más arriba sí pero eso lo vamos a ver el viernes que viene pasamos al dado el dado lateral si no 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 hubo mucho ya prácticamente de noviembre esto viene lateralizando hace dos meses lo cual es normal no el dao se adelantó y ahora toca el turno de los otros y eso básicamente es eso la rotación de sectores pero de semana no está mal si volatilidad muy baja también esto casi cuando cruce casi he recibido bastante constructivo si bancando esta zona también no veo nada preocupante creo que esta lateralización era en es justo innecesaria para posteriormente seguramente ir a los 36 300 un poquito incluso más arriba 36 700 por esa zona obviamente vigilar esta zona 32 800 clave si perdemos esa zona y si no 31 200 31 180 y si pero esa zona en mínimos pero bueno por ahora la verdad bastante bien lateralizando reconstruyéndose a poco después de nada muy considerable suba prácticamente en línea recta el razzle al límite la verdad que bien o sea es un cierre que me gustaría ver la verdad que bastante interesante el cierre del razzle si está bien cerró el límite en 1920 como si 1910 pero bueno promete si promete el mensual también también muy bien si ve esto no me quiero adelantar lo quiero hablar más en detalle el viernes que viene pero bien el mensual bien el mensual bien y si también creería que el razzle probablemente intenté más arriba se dispara y vamos a ver qué nos trae la fed pero creería qué y que estaba bastante constructivo también si la verdad que todos los índices ya empiezan a a perfilarse como que quedaría por lo menos un poco más de suba y algo que me gustaría mostrar es que prácticamente rompimos la 200 no y siempre y cuando estemos arriba de las 200 el cruce de las de las medias si en mi caso yo uso la 55 la 200 sema para los cruces de largo plazo el pago solo de un cruce es un poquito más modificado pero creo que es un poquito mejor si realmente da mejores señales por lo menos en mi experiencia y creería que siempre y cuando podamos bancar los 4040 si tarde o temprano esto va a pasar así que bueno es otro nivel para 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 ver los que miramos por ejemplo las medias 430 440 es una zona muy clave y bueno 3950 pero yo voy a estar viendo más abajo 3900 pero bueno la verdad es que es una zona para esperar por ahora sí pero bueno vamos a aquí está la verdad que bitcoin no está haciendo mucho vale lo mismo básicamente de la semana pasada si 22 500 es una zona bastante clave si fíjense que tenemos mucha acción de precio acá fíjense este este máximo decreciente que luego dio esto si una vez que lo rompió acá también resistencias y lo rompió lo quiso usar como soporte falló y lo usó como resistencia decir revista una importancia bastante considerable si y por ahora la verdad que está consolidando sobre esa zona después de una suba nada especial estamos hablando de esta zona la suba de un 42 por ciento y no sólo que es una suba muy considerada en términos porcentuales sino que es una suba que se dio fíjense en menos de un mes si es muy muy considerado cómo subir y cuánto tiempo tardó en subir así que la verdad que me parece bien que hay una consolidación acá un poco para resetear osciladores y si llegamos a perder la zona 22 500 creería que 21 300 21 500 va a ser soporte si creería que esa zona puede llegar a ir si pierde no esta zona más o menos 22 500 22 300 si lo que es más a largo de medio plazo sigo apuntando a los gafs si estos gafs en 27 400 28 700 pero es una consolidación necesaria y también el precio difícil de una suba sostenida así si no generalmente uno sube con solía un tiempo sube con solía un tiempo es una pequeña corrección y ahí sí que no lo que es dominancia sigue bien lo mismo que vi con una pequeña consolidación pero el semanal yo creo que quiere más suba 48 por ciento seguramente intenté esa zona pero bueno más que eso la verdad es que no hay mucho hoy hoy esta semana el los principales protagonistas fueron los índices americanos con bitcoin por ahí tomándose un poquito de aire y igual creería que mientras sigamos con esta consolidación constructiva probablemente apuntemos a esa zona de corto plazo creería que también 25 mil más o menos por acá 25 mil 25 y 24 500 perdón sea un poquito de resistencia después de un poco si antes de ir a esta zona pero bueno básicamente eso es todo por hoy espero que tengan un buen fin de semana y una buena próxima semana de training hasta el viernes